La Cámara de Representantes avanzó en la discusión de la reforma laboral, aprobó varios artículos relevantes en su segundo debate. De los 80 artículos que componen la reforma, quedan cuatro por discutir, eliminaron algunos que resultaron controversiales y eso ha causado diversas reacciones. El gobierno nacional destacó que los trabajadores del campo quedaron desprotegidos luego de que eliminaron los artículos relacionados con ese sector. Jaime Rodríguez Marino, los saludo para que usted nos dé detalles. Está en la Cámara de Representantes. ¿Qué sucede a esta hora? Continuamos haciéndole seguimiento aquí al debate de la reforma laboral. La sesión de ayer duró hasta las 11 de la noche y se aprobó un nuevo bloque de artículos en donde se encuentran los referentes a las licencias de paternidad y maternidad y al contrato de aprendices. El segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes avanza con cerca del 90% de los artículos aprobados. En el día de hoy fueron temas muy sensibles y nosotros tenemos que lamentar profundamente que los tres artículos que tienen que ver con el campo, que es el contrato agropecuario, el jornal agropecuario y la vivienda rural, no hayan pasado, sino que hayan sido eliminados. Entre lo avalado se destaca el artículo 22, que se refiere al contrato de aprendizaje. Este establece un contrato laboral especial y temporal, permitiendo a los estudiantes adquirir formación práctica en empresas mientras completan su educación. Y esto es muy importante porque va a permitir que toda esta juventud que hoy está en condiciones no de bienestar puedan avanzar en el sentido de que van a tener ya un contrato de trabajo que les va a dar no solamente seguridad social, sino que les da derechos. Otro artículo aprobado es el 49, que se centra en la licencia de paternidad, que se ampliará progresivamente. En 2025 se extenderá a tres semanas y en 2026 a cuatro semanas. Faltan cuatro artículos, estos dos que he planteado, automatización, la descarbonización, la vigencia y las derogatorias. Y luego de que esto se apruebe, vamos con los artículos nuevos, que son 140 propuestas de artículos nuevos, de los cuales hay cinco que tienen aval, pero se ha creado una comisión acá de representantes para que efectivamente el día de mañana presente un informe. También se aprobó el artículo 67, que prohíbe la celebración de contratos sindicales para la ejecución de obras o la prestación de servicios a terceros.